Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una santa Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Tú eres pura santa Bailar, fumar, perrear Tú eres pura santa ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una santa Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Tú eres pura santa Y ahora te decimos Ya andes remata La saca en la mate Y ella se guille brava Quien la ve en su casa es una santa y si la viera que la disco es pura santa Así que mami, vente, prepárenlo, afronté, que seguido no te queda No te pierdes ni un fin de semana, metida en free ball y después tío flor Oh perdón mami, te cogí de sorpresa, no te preocupes que esto empieza Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que te deseas? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Yo, amante es el yaqueo, ha comenzado a ver bufeo Combine meneo, come el yaqueo y veo que de la cámara es una tecata En el vacilón si no ganen pata Te advierto que no le gusta la lata, si te duermes te mata Y ande, le dice la santa, machúcale la piñata A mí no le gusta ver con don barato El marido la acusó de maltrato Por noche le di él, le dijo hasta pato Y de inmediato, en la cama le hizo un garabato y le dijo No me lo metes te mato Si lo vieras hasta flaco, trabajando en donato Así que para verla digo ponte gato Porque si te duermes te va a mirar como un zapato Bailar fuma y perreal bailar fuma y perreal Bailar fuma y perreal ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar fuma y perreal ¿Tú eres una santa? Bailar fuma y perreal ¿Qué es lo que desea? Bailar fuma y perreal ¿Tú eres pura santa? La Sop es una muñeca que mete mucha feca, es la más que tú lees en la discoteca. Y cuando está seca, hace un par de muecas, pa' ver si te quedas con la hipoteca. Y cuando rolea, de la cabina te escanea, te encuentra y te suelta la correa. Empieza la pelea, y si te pasea, enseguida te grajea. La cosa es que no es fea, todo está bien hecho, buenas caderas y 34 de pecho. Al maní va el chaleco, te golpea el sueco, y en el pelo flasco hay un par de embelecos. Te dice muñeco, tú eres marrueco, y yo le digo con eco. Bailar, fumar y perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar y perrear, tú eres una sata. Bailar, fumar y perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar y perrear, tú eres pura sata. Bailar, fumar y perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar y perrear, tú eres una sata. Bailar, fumar y perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perreal Tú eres pura sata Blas, DJ Blas Blas, Blas ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Ah? 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 ¿Qué es lo que ella quiere? Bailar, fumar, perreal ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perreal Tú eres una sata Bailar, fumar, perreal ¿Qué es lo que desea? Bailar, fumar, perreal Tú eres pura sata Bailar, fumar, perreal ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perreal Tú eres una sata Bailar, fumar, perriar ¿Qué es lo que desea? Bailar, fumar, perriar Tú eres pura zata